Nos da mucho gusto presentar esta salida de tropas que hoy se sigue preparando el Ejército Mexicano para actuar y para salvaguardar la soberanía nacional y para prepararse para los temas de seguridad que se han convertido también en México en temas de seguridad nacional. Compañeras y compañeros senadoras y senadores, presento ante este honorable Pleno, a nombre de la Comisión de Defensa Nacional, los tres dictámenes que se van a plantear, ya se votó uno de ellos, con los cuales estamos proponiendo al Pleno la autorización de las tres salidas de tropas nacionales. Estos dictámenes están en el marco de las atribuciones exclusivas del Senado, conforme a la fracción tercera 3 del artículo 76 constitucional. Recordemos que en el sistema político mexicano la formulación y conducción de la política exterior se desarrolla con un proceso de toma de decisiones en el que participa el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Como sabemos, las Fuerzas Armadas mexicanas cada vez más se han venido convirtiendo en un instrumento de política exterior, ya que su rol resulta determinante para la colaboración con otros países. De esta manera, es que la primera salida que aprobamos corresponde a 23 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales de la Sedena, quienes estarán asistiendo a un intercambio de adiestramiento a la Guayana francesa del 26 de abril al 6 de mayo próximo. A través de esta actividad se incrementarán las habilidades técnicas y tácticas estratégicas de las Fuerzas Armadas mexicanas, de forma particular en la ejecución de misiones en ambientes selváticos. Tenemos también una salida de 73 integrantes del heroico Colegio Militar y del Colegio del Aire, quienes asisten a Managua del 28 de agosto al 4 de septiembre con motivo del aniversario del Ejército de Nicaragua. Ello dentro del marco de la amistad, fraternidad y cooperación que México ofrece a todos los países del mundo. Finalmente, una salida de 14 elementos del Colegio Militar para que participen en la competencia de habilidades militares SANSURS, o sea, la votamos de Nueva York del 21 al 27 de abril próximo. Actividades en las que se fomenta la formación profesional de los cadetes, especialmente para que desarrollen valores como liderazgo, pensamiento crítico y trabajo en equipo. Honorable Asamblea. Es por ello que le solicito que podamos sumarnos con el voto a favor de los tres dictámenes que permitan el fortalecimiento de la preparación de las Fuerzas Armadas mexicanas, pero también apuntar que apuntaran las relaciones internacionales de nuestro país. Hoy, las Fuerzas Armadas mexicanas han jugado un papel extraordinario en la defensa y en la preservación de la paz y de la seguridad nacional, con la gran conducción de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, un presidente que ha sabido conducir al país y llevarlo por el rumbo de que recuperemos la paz y la tranquilidad que se ha perdido y que se perdió por las políticas neoliberales de destrucción, de acabar con el tejido social y de entregar prácticamente la paz y la seguridad a grupos que estaban ligados con la delincuencia. Muchas gracias. Gracias, Senador.